Música Hemos estado preparando masa madre juntos desde cero durante la última semana y ahora que ya las tenemos a punto es hora de que prepares tu primer pan integral saludable con masa madre vamos dentro para hacer grandes panes además de masa madre tiempo y tu paciencia si usas buenas harinas mucho mejor yo voy a usar para esta receta la harina de espelta integral de panadería Rincón del Segura harinas ecológicas de primerísima calidad 100% recomendados visita su web rincóndelsegura.es te dejo el enlace en la descripción del vídeo lo primero de todo es refrescar tu masa madre aunque ya la hayas refrescado ayer por la noche hoy la vamos a volver a refrescar vamos a poner 100 gramos de harina y 100 gramos de agua mezclamos bien y vamos a tomar 300 gramos de esta mezcla de esta masa madre para usar en nuestro pan el resto lo que te sobre mételo en un bote aparte y déjalo para seguir refrescando aparte para futuros panes haz una marquita, ponla ahora y si todo va correcto entre 2 y 4 horas ha fermentado ya la tienes lista para usar la lista de ingredientes con las cantidades exactas te las dejo al final del vídeo lo primero que vamos a poner es en un bol el agua un poquito templadita 35-38 grados está bien vamos a diluir la sal en el agua y cuando la tengamos bien diluida vamos a incorporar nuestra masa madre ya bien fermentada podremos apreciar a simple vista que flota eso es un indicativo de que está genial con la mano poco a poco y lentamente vamos a ir deshaciéndola en el agua hasta que esté casi por completo diluida así se integrará mucho mejor cuando añadamos la harina harina integral, en este caso de espelta e igual con la mano vamos a ir mezclando suavemente hasta que lo tengamos bien incorporado puedes ayudarte de una rasqueta si la tienes para despegar la masa que se pega en el bol tapa con el gorro de ducha y deja que repose 20 minutitos cuando hayan pasado 20 minutitos regresa mojate las manos un poquito, humedécetelas con agua para que no se te pegue la masa a la mano y simplemente lo que vamos a ir haciendo es coger desde abajo hasta arriba masa y irla plegando hacia el centro de la masa ya está, no tienes en esta ocasión que sacarla ni del bol simplemente vas de abajo a arriba en movimientos circulares plegando la masa sobre sí misma para ir generando tensión y que se vaya desarrollando el gluten una vez que hayas hecho esto, que es cuestión de 30 segunditos vuelves a tapar el bol con el gorro de ducha y vuelves a dejar reposar otros 20 minutitos cuando hayan pasado estos segundos 20 minutos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior ya notarás que la masa está un poquito más firme, más elástica y homogénea a veces todavía se rompe por efecto del salvado pero no te preocupes vamos a dejarle más reposo y seguirá desarrollándose adecuadamente el gluten lo único que tienes que hacer, igual que antes de abajo a arriba, ir plegando la masa sobre sí misma un poquito, unos 30-40 segunditos y después volvemos a tapar y volvemos a dejar reposar otros 20 minutitos de reloj después de que hayan pasado estos últimos 20 minutos de reposo vamos a añadirles abundantes semillas a la masa yo voy a usar una mezcla de semillas tú puedes usar la que más te guste yo voy a usar de girasol, de calabaza, de sésamo, de lino y de chía una mezcla de las que vienen ya hechas que está bastante bien y nada, lo que te he dicho, lo único que vamos a hacer es mezclar mueve en movimientos circulares la masa de abajo a arriba hasta que se hayan integrado por completo una vez que estén bien integradas dentro de la masa y que no se te vayan a caer por ahí pues entonces saca la masa sobre la mesa y vamos a darle unos últimos golpes para que la masa termine de generar la tensión que necesita termine de homogeneizarse y sobre todo de volverse elástica una vez que tengamos hecha una bola vuelve a meterla en el bol y si comprobamos la temperatura de la masa podremos observar que la tenemos en unos muy buenos 26 grados centígrados una temperatura muy óptima para la fermentación de las levaduras perfecto, gracias a haberle puesto un poquito de agua templada a 35 grados taparemos y dejaremos fermentar durante 3 horas la temperatura ambiental de mi obrador durante la fermentación en bloque ha rondado los 22 grados y medio con un 30% de humedad si hace más calor tardará menos y si hace un poquito más de frío tardará más enharina la mesa y vuelca el bol deja que la masa caiga por efecto de la gravedad a la mesa así tendremos toda la parte inferior tocando contra la harina y la parte superior, la pegajosa que será nuestro interior de la hogaza para evitar que entre harina lo único que tienes que hacer es ir plegando hacia el centro y ya tendrás toda la parte enharinada afuera y toda la parte pegajosa adentro da la vuelta a la hogaza para poner los pliegues en la parte inferior que será la base de la hogaza y con ayuda de las manos rueda la masa, la bola de masa sobre la mesa para generar tensión y apretar bien los pliegues inferiores si fuera necesario porque ves que se te pega la masa o porque no te manejas muy bien pon un poquito más de harina no hay ningún problema siendo la parte externa la que reciba la harina no hay ningún problema lo que tenemos siempre que evitar es que haya harina dentro de lo que será la miga y una vez que tengamos la bola bien formada y bien tensa vamos a ponerla sobre un papel de horno enharina ligeramente la superficie tapa con un paño de cocina limpio y vamos a dejar reposar, fermentar empieza alrededor de una hora a la temperatura y humedad que te había dicho antes mientras vamos a preparar el horno el horno pon en el primer carril empezando por debajo la rejilla y sobre esta rejilla vamos a poner la piedra del horno en el suelo del horno pondremos una bandejita metálica para el vapor en caso de que no tengas piedra pon una bandeja a calentar durante el precalentamiento el horno lo vamos a para calentar con calor de arriba y abajo y ventilador y lo vamos a poner a una temperatura de 250 grados centígrados cuando haya pasado el tiempo de fermentación de nuestra hogaza de pan integral con masa madre si presionas en la superficie del pan y este vuelve a su posición muy lentamente es que nuestro pan está listo para hornear lo que vamos a hacer es es polverar un poquito de harina por la superficie de manera opcional si quieres y si no, no lo hagas y con ayuda de un lame o cuchilla de panadero también si no tienes puedes usar un cuchillo afilado vamos a practicar cuatro cortes rectos y profundos en forma de cuadrado y si quieres opcionalmente en el centro del cuadrado puedes hacer unos cortes un poquito menos profundos a modo de decoración con ayuda de una bandeja fina vamos a llevar nuestro pan al horno pasaremos nuestro pan a la piedra del horno ya precalentado y pondremos como un vasito pequeño de agua caliente en la bandejita que hemos puesto para tal fin para generar vapor hornea durante 20 minutos a 250 grados con el vapor pasado este tiempo lo que vamos a hacer es quitar la bandejita del vapor bajar la piedra sobre la rejilla al suelo del horno no hagas esto si no estás usando piedra porque se te quemará el pan por debajo y si tienes un termómetro sonda aplícalo en este momento y calcula la temperatura hasta los 95 grados centígrados o hasta que hayan pasado 35 minutos quita el ventilador y baja la temperatura a 230 grados centígrados y lo que te he dicho durante 35 minutos una vez horneado ponlo en una rejilla y deja que se enfríe por completo estamos ante un pan bestial y espectacular mira que pedazo de rebanada te recomiendo que lo partas cuando ya se haya enfriado por completo que hayan pasado unas horas desde la cocción e incluso lo dejaría de un día para otro para que se sentase todo perfectamente es un pan que dura que aguanta y que lo vas a tener bien y fresco durante días si lo tapas con un paño te durará menos y si lo tapas con plástico te durará más incluso una vez racionado en rebanadas puedes congelarlo ya te digo yo que es increíble un pan sabroso aromático con una miga muy densa y contundente y una corteza crujiente y finita una maravilla recomendado 100% si lo acercamos más mira podemos observar esa miga que ha desarrollado perfectamente bien cocinada llena de semillas llena de sabor y llena de aroma y sobre todo fermentada con nuestras masas madres que hemos hecho en directo tú y yo juntos en este canal una de las maneras que más me gusta a mí disfrutar de estas tostadas además de solos es poniendo un poquito de queso crema con un poquito de pimienta rosa si eres amante de la pimienta cebollino unas hojitas de rúcula un poquito de salmón que lo marino yo personalmente un poquito más de cebollino aceite de oliva y pimienta rosa y eso está divino mira que espectáculo no te puedes imaginar cómo huele esto lo bien que se ve y lo rico que sabe espectacular tienes que hacerlo ahora que ya has conseguido hacer tu primera masa madre este va a ser tu primer pan saludable integral fácil con masa madre has visto que no hemos amasado que nos hemos esforzado a lo mínimo y el resultado es espectacular fíjate qué pedazo rebanada incluso con esa idea de presentación esa merendola con salmocito y queso crema que me he preparado para el directo que viene a continuación si, si como has oído bien esto no termina aquí ahora mismo hay un directo te dejo el enlace que estará saliendo por aquí ahora mismo y ahí responderé todas tus preguntas que te hayan podido surgir sobre este vídeo sobre este pan su elaboración o sobre masa madre en general así que ahora te veo pero no sin antes dejarme un buen like si te ha gustado y sobre todo suscribirte si aún no me sigues te veo ahora en el directo y seguimos metiendo las manos en la masa hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!